Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sky Dreams. Me presento, me llamo Carolina y el día de hoy les traigo la rutina de un billón de dólares. Esta rutina es una que supuestamente tiene los pasos suficientes para garantizar una mañana exitosa y sentirse más productiva. Esta rutina fue creada, si no me equivoco, por Bean Spire en una colaboración con Jim Quick en la cual se relatan aproximadamente 11 o 12 pasos para los cuales tener una rutina exitosa a través de hábitos. El primer paso es uno bastante escuchado que es el escribir tu sueño para recordar mejor y también se dice que muchos inventos como la máquina de coser fueron creados en sueño. Luego lo que hacemos es meditar por 20 minutos, lo cual a mí se me hizo algo largo ya que no acostumbro meditar de mañana por lo tanto no logré conectar. Para luego irnos con 2 minutos de creación intenso, que pues simplemente es hacer ejercicio constante. Una vez de ya haber completado los 3 pasos anteriores, lo que vamos a hacer es ducharnos y arreglarnos. Aquí nos vamos a duchar y nos vamos a cambiar, nos vamos a poner accesorios o simplemente lo que tengamos que hacer. El punto es que nos sentamos totalmente preparadas para este día. Y pues en lo personal me da curiosidad saber qué team es más grande, el team que se baña en las mañanas o el team que se baña en las noches. Déjame saber en los comentarios de qué equipo eres tú. Como están pudiendo ver, es una rutina bastante sencilla, ya que hasta a mí me tocó ver en ciertos videos, comentarios, de esta es mi rutina de todos los días. Y en lo personal, si tú te sientes identificada con esto, pues la verdad te tengo que felicitar, ya que es una rutina bastante completa. Como saben, yo subí un video, el cual se llama ¿Cómo hacer tu propia rutina perfecta? O sea, rutina matutina. En la cual, pues más o menos, voy diciendo algunos ejemplos y yo siento que esta abarca todo y aparte abarca mucho más. Es una rutina bastante sencilla, pero que si no tienes los hábitos, va a ser un poco difícil de acostumbrarse. Más sin embargo, siento que tiene absolutamente todo. Y luego, hacernos un poco de té. Para después empezar con nuestro jornal, con nuestro diario, yo pues igual acostumbro hacer mi jornal en la noche, ya que siento que tengo más cosas que contar o más cosas que vaciar. Pero igual el hacerlo en la mañana me resultó bastante relajante, bastante satisfactorio. Por lo tanto, pues creo que le pondré también ese tiempo en las mañanas. Luego, también lo que seguía era hacer una lista. Bueno, más bien dos, que era una lista de to-do list y otra de to-be list. Luego, ya como uno de los últimos pasos, tenemos el leer por aproximadamente 20-30 minutos. Yo en lo personal estoy leyendo este libro que está saliendo a continuación. Y el siguiente paso es hacer un smoothie, pero no lo grabé. Luego, lo siguiente es ejercitar tu mente. Yo en lo personal lo que hice fue adelantar un poco de tarea, ya que tenía que entregarse hoy y era un poco bastante. También me encantaría agradecer todo el apoyo que está recibiendo el canal en los últimos días, más que en los últimos videos, ya que todos estos han sido de sobrado. Y pues gracias a todos por darle like y comentar y todo eso, ya que así yo sé que les gusta y yo sé que les podría gustar. Por lo tanto, recuerden que si quieren un estilo de video que vaya dentro de lo que me dedico, por así decirlo, no duden en pedirlo también. Si tienen alguna falla, ya sea con el audio o con esto, pues coméntenla para que así yo pueda seguir haciendo contenido de mejor calidad para ustedes. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like, comentar y suscribirse. También no olviden compartir. Y pues espero que les haya gustado mucho este video y también que le hayan sacado algo productivo y que se animen a probar esta rutina. Si gustarían que yo hiciera un video de cómo me siento haciendo esta rutina, pero por una semana, por cierto tiempo, no deben comentarlo. Sin más que decir, hasta luego. Alto, alto, un pequeño momento de votación. Estoy pensando en subir un video de guía para principiantes al Cotashcore o la segunda parte a la Dark Academia. Así que me gustaría que votaran en los comentarios cuál quieren que se suba primero. Sin más que decir, hasta luego.